Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que a sus 45 años Shakira posee una de las carreras más prominentes en la industria musical desde sus comienzos en 1990, una mujer que le regaló al mundo algunos de los mejores temas pop, que ha visto la música como antología, moscas en la casa y los entrañables himnos para los mundiales de fútbol, es y sigue siendo un referente entre las estrellas, su carrera le ha llevado a colocarse entre las favoritas del público pero no es su carrera musical lo que hoy nos tiene aquí sino el grado de estudios que la ex pareja de piqué tiene y por la que es comparada con Clara Chiamarty, desde que se oficializó el romance de piqué con la joven que en febrero cumple 24 años las diferencias y comparaciones con la cantante no han cedido de parte de los fans quienes no han perdido ni un segundo en marcar esa línea entre las dos tanto por su forma de vestir actuar frente a los medios y los empleados de cosmos sin duda un abismo entre las dos. La gran diferencia entre el nivel de estudios de Shakira con el de Clara Chia como era de esperarse el nivel de estudios de Shakira y Clara Chia también sería comparado recordemos que la cantante colombiana ha sido condecorada por pertenecer a la selecta lista de artistas más inteligentes con un IQ de 140 donde pertenecen celebridades como Quentin Tarantino y Mc Damon. Las iconas letras de Shakira no vienen de la nada pues además de componer a los ocho años su primera canción titulada tus gafas oscuras un tema que iba directamente dedicado a su padre pero fue su madre Nidia Ripoll que fue a los cuatro años cuando la barranquillera escribió su primer poema que nombró La Rosa de Cristal y fue a los 13 años que había completado todo un álbum que incluía tracks que había compuesto desde los ocho años. La colombiana destaca por la metáfora en cada canción que ha lanzado al público y esto es también gracias a sus estudios. Se dice que a los 17 años Shakira comenzó su carrera como actriz Posteriormente culminó sus estudios en la Universidad de California estudiando historia de la civilización occidental. Pero esto no quedó ahí. La cantante decidió aprovechar el tiempo de la pandemia para tomar un curso de filosofía antigua en la Universidad de Pensilvania. Además es multi instrumentista pues sabe tocar el piano, guitarra, armónica y batería. También es políglota pues domina seis idiomas con fluidez. español, inglés, francés, portugués, italiano y catalán. El nivel de estudios de Clara Chia Martí. Aunque las vertientes de estudios por la que se guiaron Shakira y Clara Chia no son las mismas, a la nueva novia de Piqué tampoco le ha ido tan mal pues viene de una familia acomodada. Su padre es dueño de un buffet y su madre trabaja con él como administrativa. Clara Chia ha tenido la oportunidad de acceder a las mejores escuelas. Estudió relaciones públicas en la Escuela Internacional de Protocolo en España, de la que se dice fue financiada por Gerald Piqué. Por otro lado sus pasantías las hizo en Escriba, una importante agencia reconocida por su organización de bodas.